Ahorita la tendencia mundial en los temas de medio ambiente, o sea, si todo lo que son estudios, financiamientos, están por la línea de las medidas de adaptación y mitigación al tema climático. Como país nos hemos comprometido al año 2030 a reducir el 40% de emisiones de gases de efecto invernadero. Y realmente en este momento, si bien es cierto, el cambio climático se da siempre en el mundo, pero ya el calentamiento global y el desacelerado cambio climático que se ha dado en los últimos meses y años es producto ya de la mano humana. Entonces, el evento que nos han invitado es un evento importante porque marca una pauta en cuanto a la incidencia que tenemos que hacer en la hoja de ruta que tiene que tener el gobierno central para hacer esa transición de las energías convencionales a energías renovables. O sea, las energías renovables hablamos de lo que son energía eólica, la solar, la termal y la gasífera. Entonces, aquí en Cajamarca todavía estamos a nivel de energía solar un poco relegados, no hay mucha proyección. A nivel eólico tenemos lo que es el Wambus, que es una propuesta que a nivel de la Macro Norte solo hay energía solar en lo que es Piura una parte, lo que es Cupisnique aquí en La Libertad y lo que también es acá Wambus. Y la proyección de Cajamarca se ha convertido en el primer parque eólico en los próximos cinco años con lo que son las estaciones de Naira 1 y Naira 2, que son dos parques eólicos nuevos en Chota. Pero esto va a depender mucho de cuánto realmente aportemos en la reducción de emisiones. Nosotros como gobierno tenemos una agenda técnica regional donde todas las actividades de la región están concentradas en medidas de adaptación y mitigación. Y estas medidas de adaptación y mitigación tienen un porcentaje y un número. Todo lo que hacemos tiene un número de cuánto reducimos. Entonces, eso suma a nivel nacional y se suma en todas las regiones y es nuestro aporte como país a la reducción de emisiones. En función a ello, vienen los presupuestos del Fondo Verde por el Clima para que podamos financiar otros temas de medio ambiente. Pero no es tan sencillo, son procesos. Alemania duró 20 años para hacer su transición energética de energía convencional a energía solar. Nosotros estamos en pañales todavía, pero bueno, ese tipo de eventos lo que hace es hacer incidencia para que el gobierno central pueda, esta hoja de ruta que presentó hace tres años, se pueda hacer una mayor incidencia para que se puedan realmente tener una energía más saludable y distribuida sobre todo a las regiones que no tienen.